Bueno, estamos recorriendo lo que es este maravilloso stand, la verdad que es increíble, seguramente de los mejores de la feria, ¿no? Sí, seguramente de los mejores de la feria porque, bueno, representa Castilla-La Mancha y estamos en Toledo, que Toledo es ciudad patrimonio, esto es diputación provincial y representamos a toda la provincia. Bueno, nos decía, hoy es el día de Toledo. Hoy ha sido el día de Toledo, hoy se han presentado todos los proyectos para realizar el año que viene, a buenísimos proyectos para la ciudad de Toledo, tanto como de la provincia. ¿Cómo ha vivido FITUR 2024 estos dos días que han pasado? Bueno, llevamos solamente dos días, ayer fue la inauguración de FITUR, que hubo muchísima más gente que otros años, comparándolo con otros años, que nos quedamos ayer francamente sorprendidos y hoy se está desarrollando el día también con muchísima gente. Las expectativas no serán tan altas y como turismo estamos encantados, claro. ¿Qué espera para mañana? Último día de negocios, pero ya se viene el fin de semana con público. Mañana sigue siendo todavía reservado para los profesionales, o sea que... Pero mañana habrá mucha gente y luego sábado y domingo se espera la marabunta. Bueno, cuéntenos un poco de Toledo. Toledo capital, Toledo capital es la ciudad de las más bonitas de Europa, estoy convencida. Y bueno, este año va a haber un proyecto de ilumina en la catedral de Toledo, la catedral primada, que puede ser impresionante. Va a ser un juego de luces, de luz y sonido, muy bonito. Y luego Toledo, que te voy a contar, Toledo es la ciudad de las tres culturas, ha sido capital de España. Ya, no te puedo, es para ver, Toledo enamora. ¿Habrá alguna celebración especial? ¿Celebración especial próxima? Pues ahora mismo no caigo, bueno, es que como la Semana Santa cae tan próxima, la Semana Santa de Toledo ya está declarada de interés como patrimonio y la Semana Santa, que son cuatro días, se vive muy bien, se disfruta muchísimo en Toledo. Bueno, creo que esa es la celebración más próxima que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.